¡Listo! ¡Listo! ¡Divertivichos! 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 ¡Es sensacional! Estamos muy contentos ¡Divertivichos! Con todos tus amigos ¡Divertivichos! Los bichos de la tele ¡Divertivichos! Bailando y saltando ¡Vamos todos a cantar! Oigan, estamos de pieza ¡Vamos a aplaudir todo bien fuerte! ¡Adiós! ¡Divertivichos! 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 ¡Singular divertivichos! ¡Vuelven a atacar! ¡Divertivichos! ¡Adiós! 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 Diver, 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 se transforman de emocional y te gustan mucho más divertidichos, vuelven a atacar, se transforman de emocional y te gustan mucho más divertidichos, vuelven a atacar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola niños!